El trofeo, el cadete Jason Steven González Morales. El equipo de Juan Ucesto fue invicto en los cinco partidos disputados. Fútbol, Escuela de Cadetes de Policía, General Francisco de Caldas. El equipo de Fútbol, Pedro Cafeón, ganando la final con un marcador de 2 a 1. Esgrima, Escuela Militar de Cadetes, General José María Córdoba. Recibe el trofeo, la cadete Laura Mariela Castillo Gutiérrez. Ganadores de 10 de las 12 categorías disputadas en esta disciplina. Natación, Escuela de Cadetes de Policía, General Francisco de Paula, Santa María. Ganadores de 7 de las 15 medallas que se disputaron. Tenis de Campo, Escuela Militar de Cadetes, General José María Córdoba. Recibe el trofeo, el cadete Jaime Alberto Peña Arangüena. Ganadores de las 5 modalidades de esta disciplina. Tecondo, Escuela de Cadetes de Policía, General Francisco de Paula. Ganadores de 14 de las 19 medallas que se premiaron. Tiro, Escuela Militar de Cadetes, General José María Córdoba. Recibe el trofeo, el cadete Jocer Aldeán Regimo Campo. Ganadores de 14 medallas de las 24 en disputa. Voleibol, Escuela de Cadetes de Policía, General Francisco de Paula. Ganadores de la final de voleibol por 13 a 2. Pentatlón, Escuela Militar de Cadetes, General José María Córdoba. Recibe el trofeo, la cadete Natalia Echavarría Cáez. Ganadores de 6 medallas de las 16 disputadas. Orientación, Escuela Militar de Cadetes, General José María Córdoba. Recibe el trofeo, el cadete Anderson Candela B. Ganadores de 5 medallas de las 14 disputadas. Para la entrega de los trofeos, invitamos al señor General Jorge Hernando Nieto Rojas, Director General de la Policía Nacional. Acompañado de los señores directores de escuelas. Señor Contralmirante Francisco Hernando Cubides Granado, Director de la Escuela Naval Almirante Padilla. Señor Brigadier General Juvenal Díaz Mateus, Director Escuela Militar de Cadetes, General José María Córdoba. Señora Brigadier General Julieto Geomar Ure Parra, Directora de la Escuela de Cadetes de Policía, General Francisco de Paula Santander. Y al señor Coronel Jaime Castañeda García, Director encargado de la Escuela Militar de Aviación, Marco Fidel Suárez. Asimismo, se destaca el excelente desempeño, compromiso y entrega del mejor deportista de estas justas. Representando su alma mater, el cadete Brian Mateo González Gaitán, de la Escuela Militar de Cadetes, General José María Córdoba. Artists blazer Hobby lanes, General José María Córdoba en el apliado de la Escuela Militar de pirámide de la Escuela Militar. queens de la Escuela Militar de Cadetes, General José María Potantel de la Escuela Militar de la Escuela Militar. Datprofits voltan a nivel nacional y inclusivamente granificación. En laσεco, que en lasigniones que cubanking habla, itting habla de la Escuela Militar de la Escuela Militar de la Escuela Militarra de la Escuela Militarra de la Escuela Polar. y讃 email, しかos al saludo de los señores directores de personas más rápidos que muchísimas son procesos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.